Noticarmen.com presenta La entrevista Temas actuales, polémica Una producción total de Noticarmen.com Amigos, Noticarmen, muy contentos en esta ocasión de llevar a ustedes la entrevista Bueno, en esta oportunidad que nos da nuestro gran amigo Jorge Puch González quien es el secretario general de la CENOP aquí en nuestra isla, aquí en Ciudad del Carmen y por supuesto además de ser parte del cabildo como regidor del municipio Carmelita Bien, pues muchas gracias Jorge por recibirnos Hay muchas cosas por qué platicar en esta ocasión todo el amable auditorio de Noticarmen que trasciende por supuesto las fronteras pues queremos saber cómo van los trabajos cómo precisamente ha avanzado este sector tan importante por supuesto que representa aquí en Ciudad del Carmen como es la CENOP y por supuesto hemos visto que has trabajado mucho en lo que es la península la de Atasta la zona de los ríos cómo van esos trabajos Mira David en cuanto a lo que tú me estás preguntando local en Carmen hemos hecho muchas gestiones sobre todo en la parte sindical lo que es el movimiento sindical con las obras del mercado Alonso Felipe Andrade ahí con los dos sindicatos que hay por la parte de la rama de la construcción en cuanto a la parte de la unión de volqueteros hemos hecho pues buenos arreglos buenas negociaciones con algunas empresas donde los agremiados pues de una u otra forma han salido beneficiados no te puedo decir que de un 100% pero sí te puedo decir que a un 80% pero sí sí se ha visto ha habido el beneficio y por ahí pues estamos culminando ya el año pues yo te puedo decir quizás ya finalizando con un 60% de trabajo en ese rubro en cuanto a los sindicatos pues ahorita hay dos obras que se están haciendo como es la del mercado y como es la de otra el hotel que se está construyendo aquí bajando el puente Carmen Zacatal ese es por un lado en cuanto a la península de Atasta en la península de Atasta hemos estado trabajando con lo que son los activos productivos los proyectos ya para culminar el año que eso lo espera toda la mayor parte de la gente ese es un recurso que Pemes lo trabaja de la mano con el ayuntamiento de Carmen que es la parte de desarrollo social y ahí este sí nos vamos a ver beneficiados yo creo que ese recurso va a llegar a los grupos de mujeres que son las que están entusiasmadas en espera de que sean beneficiadas con esos proyectos ahí yo creo que primeramente Dios y las autoridades pues se va va a hacer un logro ahí para esa comunidad de la misma forma yo creo que comenzamos nosotros por un poblado este año hicimos un trabajo con las organizaciones con los grupos de allá con los comités y te hablo desde Puerto Rico desde Atasta Pueblo San Antonio Cárdenas Nuevo Campechito Emiliano Zapata y Nuevo Progreso bajamos a nivel península el programa de pavitos que por un lado nos ayudó mucho ahí el diputado Ramón Ochoa Peña lo hizo en conjunto el esenopista también con los grupos senopistas de allá bajamos ese programa que fue fueron casi más de dos mil pavos que se dieron en todos los poblados de acuerdo a lo que ellos solicitaron ahí no hubo distinto de personas fue para toda la población en general pero manejamos el programa de esta manera el 50% los pobladores aportaron y el otro 50% lo absorbimos nosotros como sector y fue algo pues muy bonito la gente contenta feliz sobre todo porque se les cumplió hoy la península de la Tata de verdad para este diciembre está dotada va a haber muchos pavos va a haber muchos pavos va a haber la cena realmente va a haber la cena porque mucha gente se dedicó se ha dedicado a engordar a sus pavos sobre todo las mujeres ahí destaca mucho la mujer la mujer es muy entusiasta es muy responsable y pues en ese punto nos puede decir en el sector femenino en las mujeres como es el proyecto como es este que realmente es beneficiado la comunidad femenina mira ahí tenemos nosotros organizaciones de grupos de mujeres hay una organización que se trae desde la zona de los ríos y llega hasta la península de Atasta que están afiliadas a este sector y a través de ahí se nombran presidentas de grupo hay mujeres que tienen afiliadas en su grupo 10 grupos 20 grupos y cada grupo se conforma de 15 a 20 mujeres en cada poblado entonces de esa manera se trabaja el programa bien entonces quiere decir que estos programas llegan prácticamente a beneficiar a muchas muchas mujeres y la participación que tal la participación ahí si te puedo decir ahí si con las mujeres no se juega con las mujeres tienen que trabajar al ritmo de ellas ahí si no la mujer se te dice oye hoy hoy nos vamos a reunir pucha a las 10 de la mañana es a las 10 de la mañana y ya es mañana y tiene que ser mañana la mujer es muy responsable muy exigente en esa parte o sea ahí si la verdad que no no hay duda de ello ahí ahí si se trabaja ahora si hay que ser efectivo ahí no hay no hay que mañana no puedo ir porque la mujer te voy a repetir es muy exigente y sobre todo en la península de la Tasta no 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 cuál ha sido en el caso de la península de la Tasta la zona de los ríos se sabe que falta más trabajar en capacitación y tantas cosas que ustedes organizan de pronto como para este sector no pero en cuál de las dos partes es donde hay mayor este se merece más atención por te puedo decir que necesita más atención la parte de la zona de los ríos en la península de la Tasta nosotros por ser la cercanía más hacia Carmen para nosotros es más factible trasladarnos hacer más gestiones que vienen siendo las mismas gestiones pero distintas en la zona de los ríos nosotros le entramos con otros programas allá en la zona de los ríos el ingeniero Ramón Ochoa a través de las gestiones que él hace en conjunto con el sector él ha estado metido más bajándole programas como es vivienda más a la zona de los ríos que es donde se ve se siente que hay mayor necesidad nosotros por este lado con el sector llevándole las brigadas médicas dándole las asesorías jurídicas porque hay gente que realmente no tiene para pagar la asesoría de un abogado entonces aquí con el cuerpo de abogados que brindan sus servicios gratuitamente es como se les puede ayudar a esas personas y con los médicos pues también el servicio es gratuito y llevamos la medicina y cuando no la tenemos nos traemos la receta la buscamos a través del DIF a través de Bienestar Social a través de algunas empresas pero les hemos cumplido en esa parte y por el otro lado en la zona de los ríos con las cooperativas que tenemos ahí formadas también hemos estado trabajando con las gestiones a través del Instituto del Transporte que se regularicen bien que estén ahora sí bien constituidos conforme a derecho porque esa es la norma que nosotros seguimos esa es la parte de la zona de los ríos y hay otras muchas más gestiones que ha hecho el ingeniero Ochoa con los programas de láminas con muchas cosas que él busca como gestión en esa zona que también es un cenopista y es parte de la estructura de este sector él por ahí nos ha ayudado y nosotros te digo nosotros vamos trabajando a veces con las brigadas médicas no podemos llegar a todos los poblados porque nosotros no tenemos un recurso nosotros nos movemos con las donaciones que nos dan y con algunos pocos recursos ¿quiénes participan en estas donaciones? participan en el grupo de empresarios que tenemos nosotros a través de Cenop con unos materialistas como es la empresa Marley que es una empresa que hace carreteras que también está afiliada de ese grupo aquí como son los tianguistas que a eso nos donan cosas que a veces ellos son buenas y a veces ya no las venden ellos nos las traen aquí nosotros la llevamos allá o sea son y medicinas también que yo voy a Campeche a la Secretaría General y igual me dan voy a al centro de salud a donde yo pueda accesar y me regalan la medicina yo voy y la llevo y te digo y lo que no pues nosotros con las pocas aportaciones las compramos las adquirimos el caso es atender a esa gente que necesita más servicio la zona de los ríos es la parte más vulnerable más vulnerable te puedo decir pero hoy en día se han beneficiado con muchos programas y muchas gestiones sobre todo en la parte de los caminos de este los accesos los accesos para las zonas de cosecha y todo eso porque muchas veces hemos visto y yo creo que todo lo que hemos de pronto ido a visitar sobre todo a veces en las campañas políticas que de pronto pues nosotros como medios de comunicación a veces nos invitan y vamos con X partido y de pronto estamos en una comunidad y no había venido por acá y somos carmelitas pero de pronto los accesos se hacen un poco difíciles sobre todo a veces cuando llueve y cuando en este caso el sector que representa usted pues se encuentran con esto y se les hace difícil llevar la ayuda la ayuda ahí en este caso pero llevarla hasta eso no pues te quiero decir que en partes este ayuntamiento pues también por un lado le ha metido en algunas cosas donde hay la mayor necesidad si han mejorado los accesos sobre todo en la parte de los caminos y en el área de cosechas el ingeniero Echoa tuvo inició unos programas ahí con gestiones a través de desarrollo rural a través de diferentes dependencias de gobierno como es desarrollo social como es pesca él ha buscado por todo y les ha trabajado muy bien ha trabajado muy bien esa zona y con nosotros también él porque está ya en la ciudad de Campeche nosotros acá tanto por el lado del ayuntamiento como por el lado de lo que somos nosotros sector con nuestra organización hemos buscado la forma de accesar de estar más cerca de esa gente y no te puedo no te puedo decir de ahorita desde que yo llego a este sector empezamos a trabajar en esa zona no podemos estar todos los días porque pues no tenemos la capacidad de recursos eso es una gran verdad lo hacemos pues al mes a los dos meses damos llevamos lo que son corte de cabello lo que es médico y medicina y lo que es asesoría jurídica en esa parte y ya que vienen algunos programas de lo que son los activos productivos como es como es pesca como es agarpa como es SDR es donde pues nosotros tenemos gran experiencia en eso y de esa manera les damos la asesoría de esa manera les buscamos la gestión y les abrimos las puertas porque hay mucha gente que desconoce muchas cosas y eso ha sido un trabajo del sector no de Jorge Puch de toda la estructura que compone esta organización todos dan su servicio profesional y te quiero decir los dan gratuito no no es Jorge Puch el héroe de la película son todos son los abogados son los médicos son los estilistas y llevamos te quiero decir que llevamos estilistas de una talla de profesional Alfredo Rosaldo Coronel es un estilista que de cada una está en la Ciudad de México tomando cursos estéticas de aquí del centro dejan sus estéticas cerradas y se van con nosotros eso eso tiene un gran valor yo se lo agradezco mucho a esas personas porque dejan de ganar ellos cobran muy bien aquí sus estéticas y llevárselo a la gente a las comunidades llevarle un estilista pues de primera no es fácil y sin embargo ellos lo dan gratuito todo lo dan gratuito cortes tintes todo yo me consta lo vivo con ellos y aquí también dentro de la ciudad la unión de estilistas se suma a trabajar con con diferentes este con diferentes grupos de personas ya sea en el Instituto de la Mujer ya sea donde los soliciten ellos dan sus servicios gratuitos es parte de aquí de esta estructura con ellos trabajamos trabajamos agarrados de la mano hay hay parte de la comunidad gay hay hay este señoras femeninas y hay hay de todo pero en su trabajo son gente muy profesionales y por eso te vuelvo a repetir el éxito no es de Jorge Puch es de todos ellos que ponen parte de su profesionalismo y lo hacen posible hay una en este caso de la zona Río porque es una una zona muy más más alejada eh que es lo que más hace falta ahí 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 hace falta dotarla de más programas bajarle todos esos programas de gobierno lo que yo he querido hacer yo creo que ya culminando este año es accesar más a los programas de gobierno como es pesca como es desarrollo rural porque ahí hay varios programas que se pueden accesar y se les puede ayudar a esa gente sobre todo en esa parte que hay ganadería que hay este hay cría de borregos hay cría de aves de corral entonces esos programas que nosotros ya más o menos los tenemos establecidos en la península de Tasta queremos llevarlos a esa zona para enriquecerla más entonces este ese ese es el proyecto que nosotros tenemos programado para para el inicio de año a ver de qué manera accesamos a esos programas y poder ayudar más a esa gente de aquella zona bien bueno y en el caso hacernos un pequeño este eh paréntesis porque vamos a hablar acerca de de lo que es la la regiduría ya como regidor eh se finaliza ya te le digo estamos a prácticamente mes y medio aproximadamente de de que expire este 2014 que no fue nada nada fácil para muchos para otros no ha sido nada no ha sido nada fácil esa es la verdad y realmente esta administración que reside el señor presidente el doctor Enrique Iván González quien de pronto se la ve pues un poco difícil ¿no? ¿cómo ha visto el avance de él? la verdad que este pues te puedo decir con mucho valor mexicano se ha venido subsanando muchas cosas te lo digo como tabindante y se han resuelto muchas cosas al día de hoy han habido buenas negociaciones con algunas gentes sobre todo en la parte sindical las han habido y ha habido el buen diálogo y por ahí va saliendo ya este por ese lado lo que tú comentas la crisis que ha sido una crisis y por el otro lado pues yo creo que a finalizar el año van a haber entrega de algunas obras que ahí es donde el presidente las va a dar a conocer y se van a dar a conocer muchos más avances de esta administración no ha sido nada fácil tú lo has dicho hemos tenido la variación de los tiempos sobre todo en lo que es meteorológico eso ha dañado mucho todo lo que es la infraestructura de las colonias de la isla y eso es muy costoso y todo eso lo ha venido subsanando en algunas partes el ayuntamiento que es la administración del doctor Enrique Iván y que nosotros somos parte de ella también pero de esa manera se ha venido sobresaliendo y se ha venido superando la crisis que ha sido una crisis que ha tenido el ayuntamiento hay que reconocerlo no se puede ocultar es cierto es verdad pero yo creo que al finalizar este 2014 se van a ver muchas entregas de muchas obras y ahí es donde pues ya claro porque bueno lo digo con todo respeto pero de pronto hay medios que dicen critican lo malo pero nunca hablan de lo bueno y de lo bueno creo que hay muchas muchas cosas se van a dar a conocer muchas cosas buenas te puedo decir hay muchas obras que se van a ver van a ser entregadas entonces este pues ahí ahora si se va a ver lo bueno y lo malo como tu dices pero de que el ayuntamiento ha estado en crisis es cierto ha estado en crisis pero no ha sido culpa de esta administración porque yo soy parte de ella la hemos vivido la hemos palpado sabemos nosotros que pues ustedes han trabajado bastante como regidor como regidor háblenos de de las gestiones algunos de nosotros ya las sabemos pero quisiéramos que las dijera ante las cámaras porque se ha trabajado mucho y hemos seguido muy de cerca por allá los pasos no solamente de todo el cabildo el trabajo que hacen que desempeñan si este pues en el en en las ruedas de prensa de pronto cuando explican tal gestión y esto háblenos acerca de la gestión bueno te puedo decir de mis gestiones como regidor yo tengo la comisión de transporte en la comisión de transporte te puedo decir y no te hablo nada más de camiones urbanos el transporte tiene que ver con todo lo que es transporte vivimos yo he vivido casi la mayor parte en la subsecretaría sede gobierno en coordinación ayuntamiento gobierno del estado para sacar dicha problemática y te hablo desde taxis te hablo desde volteos y te hablo desde lo que son este transporte foráneo 16 de julio te hablo de lo que son los camiones urbanos de la localidad siempre ha habido problemas pero los hemos los hemos enfrentado hemos yo como como regidor he tenido la la suerte la fortuna de que hemos tratado de sacar los logros sobre todo en emplacamientos en tarjetones sobre todo en los grupos de mototaxistas hemos sido bien atendidos por el instituto del transporte ha habido muy buena respuesta ahorita nada más hay un pequeño este cumplido que 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 me queda pendiente es con la unión de los volqueteros que viene el resello de la concesión ya se hizo la verificación yo creo que en breve el congreso lo va a volver a aprobar de nuevo que es un compromiso que hay con la unión de volqueteros y con el gobierno del estado y el instituto del transporte pero ya está platicado ya está yo creo que en breve se va a dar y en lo demás en las comunidades pues han sido beneficiados todos están en regla ya tienen sus tarjetones ya tienen sus concesiones y en lo que es taxi pues ellos tienen que ir a tomar todos sus cursos como lo marca el instituto del transporte en lo que es camiones urbanos pues día a día hay quejas es como todo el transporte urbano es muy difícil es una parte muy difícil me consta el director trabaja me lo he encontrado de mañana checando verificando bajando los cursos para concientizar más a los operadores los empresarios los dueños de las unidades pues ellos siempre han optado por dar un mejor servicio pero pues hay veces tú subes a un operador y no lo mandas a si es algo es algo sumamente difícil si me lo permite vamos a una pausa regresamos estamos en la entrevista aquí en noticaron.com temas actuales polémica una producción total de noticaron.com desde 1960 tortas bernal tortas bernal las originales en tortas bernal ofrecemos siempre a nuestros clientes un excelente servicio un producto limpio delicioso y al mejor precio somos la cadena de restaurantes de tortas ahora en Ciudad del Carmen la más sabrosa natural y 100% mexicana con reconocimiento internacional tortas bernal en pierna tenemos torta especial torta bernal jr torta endiablada torta combinada en res torta milanesa hamburguesa de res y en pollo torta line de pollo hamburguesa de pollo brugues ensalada acompáñalo con refresco o papas a la francesa tortas bernal las originales desde 1960 también tenemos deli paquetes disfrútalos paquete familiar paquete para la pareja paquete trío ven y disfruta de nuestras magníficas promociones todos los días estamos ya en Ciudad del Carmen calle 50 número 1 entre calle 31 y 31 a Colonia Aviación además tenemos servicio a domicilio marca el 38 222 40 tortas bernal la entrevista temas actuales polémica una producción total de noticado en esta interesante entrevista con Jorge Puig González quien además de ser el líder general de la aquí en Ciudad del Carmen pues es nuestro regidor allá en el camino quien nos representa quien nos gestiona pues muchas cosas para beneficio de nuestra comunidad continuamos hablando y acerca de las funciones como regidor pues efectivamente como nos quedamos antes de salir a la pausa ¿no? sobre que el sector en este caso bueno perdón lo que son el transporte urbano municipal que es un poco difícil si es una tarea muy difícil pero si este ha habido avances la verdad esos cursos que imparte tanto por el lado del instituto de transporte como por el lado de seguridad pública ha dado muy buenos beneficios sobre todo a la ciudadanía y en otra parte a los empresarios a los dueños de las unidades porque ya deja de ver tanto accidente porque han ido concientizando al operador y siempre ha habido una mejora se le ha no en todo pero si ha mejorado en el trato hacia el usuario ¿cómo se depura en este caso o cómo se puede de pronto seleccionar bien o cómo lo hacen en este caso los 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 que son los propietarios y que de pronto por decir hace poco lamentablemente hubo una ejecución de un de un este de un chofer o alguno que de pronto este pues permanece o sea va a trabajar y y hemos visto nosotros que hemos publicado también de pronto de que se encontraba en estado etílico y y cosas como esas ¿cómo seleccionan a la gente? Mira este por las mañanas hay este hay el alcoholímetro hay en los retenes ponen los retenes los inspectores del instituto y les hacen el examen del alcoholímetro al operador precisamente por lo que tú me estás comentando hay ese hay ese hay esos operativos por el otro lado los cursos los cursos y la verdad de una u otra forma ha venido a concientizar más al operador y y te puedo decir algo este ha ayudado tanto al empresario al dueño de la unidad como al usuario sobre todo al usuario porque ya el chofer ya anda mejor ya anda uniformado ha habido un cambio ya ha habido un cambio lo que pasa que tú lo decías es muy difícil es muy difícil este estar sobre cuidando a un operador pero por el otro lado también esa es la parte mala de lo que tú me dices pero la otra parte mala que sufre el operador que sufre el dueño de la unidad en algunas colonias de la localidad el operador a veces es asaltado es amenazado la otra parte la otra parte de la moneda también eso a veces muy poco se da a saber y tú comentabas algo hace unos días unos meses un operador perdió la vida de esa manera de lo que tú me dices pero eso es común casi es el pan nuestro de cada día de los operadores que los asaltan los amenazan les quitan el dinero si nosotros estuvimos hablando ahí con 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 varias personas y si de pronto el otro lado es los asaltos sobre todo en los sectores que son muy este en las partes más vulnerables más vulnerables en el caso de los taxis en el caso de los taxis pues te puedo decir hay taxistas buenos hay taxistas malos en la vía el señor de todos se da ahí este algunos pues traen sus tarjetones se exhibe cuánto cuánto deben de cobrar y todo eso en los cursos que se les da también se les da curso de relaciones humanas cómo deben de tratar al usuario y todo eso el líder del sindicato pues la verdad trabaja pues trabaja marchas forzadas por tanta queja y problemática que hay porque el sindicato de los taxistas es un monstruo muy grande entonces y que se ha habido de pronto aunado a esto que se ha habido se ha visto este como se llama de pronto pues involucrado en problemas internos y este y yo siento que de pronto bien lo que dice pues hay taxistas malos hay taxistas buenos hay quienes ponen realmente los precios y los respetan pero hay quienes a esos quienes los castigan la misma directiva del sindicato los estatutos del sindicato tienen normas internas de ellos y de esa manera tienen pues unos delegados que son los que operan las patrullitas y esos se dedican pues ahora sí a andar vigilando el abuso toda esa situación pero te vuelvo a repetir como es tan grande el sindicato como es un monstruo tan grande no es fácil no es fácil este vigilarlos vigilarlos día y noche porque el taxi se mueve 24 horas no puedes paralizarlo no puedes dejar a la ciudad sin el servicio pero de que hay la buena intención del líder del secretario general de trabajar y de mejorar el sindicato claro que la hay en lo que respecta a lo que tú me dices del problema que tienen ellos pues esos ya son problemas internos eso se resuelve entre ellos ahí si yo no no te puedo opinar nada de nada de con respecto al problema interno de ellos pero en lo que sí te puedo opinar es en cuanto a que sí también ha ayudado mucho porque ellos también en los retenes hay retenes que se montan y también les hacen el examen del alcoholímetro le revisan su documentación porque hay quienes pues se hacen pasar por taxistas y no lo son los piratas los piratas y todo eso todo eso ha venido a ayudar y también pues hay gente que que se ha visto envuelto en arcel maldad en delinquir a algunas personas donde las notas periodísticas se ven pero te vuelvo a repetir el sindicato busca lo mejor busca las mejores normas para que den un mejor servicio esa es su postura del director del instituto del transporte que día con día lo comenta con nosotros y cada determinado tiempo vienen a impartirle los cursos se les están impartiendo cursos y en los cursos pues viene ahora sí cómo conducirse cómo conducir la unidad y cómo conducirse hacia el usuario hacia el usuario hay quienes lo aplican quienes no lo aplican nosotros otra vez en otra ocasión este también hemos sido eh pues hemos hemos hecho este hemos utilizado el transporte del taxi y y buenas personas buenos días buenas tardes donde le llevo con una educación excelente por eso te digo los cursos esos cursos han ayudado mucho hay muy buenos taxistas pero te puedo te digo pero hay otros que no te digo que es tan grande que de todo se da en la viña hay buenos y hay malos pero la mayoría te puedo decir a un que será un 85% son buenos o un 90% son buenos pues algo muy eh una pregunta que que estamos haciendo en estos tiempos ya de de muchos cambios y tiempos políticos y que se se avecina pues regidor si su partido le invitaran a participar como aspirante a algún cargo o que se yo como estaría su posición hay aspiraciones pues yo creo que aspiraciones todos los que estamos inmersos en esto todos la tenemos pero tu acabas de decir algo muy importante yo soy una gente muy disciplinada en espera de que mi partido vea mi trabajo reconozca mi trabajo ya me tomará en cuenta y otro factor muy importante hay que tomar muy en cuenta al pueblo al ciudadano que ese es el que da la última pauta para que uno pueda seguir ahora si en ese trabajo bueno pues estamos llegando al final de esta interesante entrevista con un gran amigo y lo digo con todo respeto y que realmente bueno ha trabajado ustedes lo han visto de pronto pues allá en el Cabildo en las sesiones de Cabildo en su participación tan importante en las sesiones aquí de Ciudad del Carmen y este y no solamente eso también la vista ya en la península Tasta en la zona de los ríos arduamente trabajando como líder de la CENOP aquí en Ciudad del Carmen algo más que desea agregar a esta entrevista este programa pues por el por el momento nada más si me ven mis compañeros este de la estructura de toda la estructura este en yo creo que a principio de año este se tiene la Secretaría General a dar unos nuevos nombramientos que eso no es mi competencia mía eso depende de la Secretaría General y ya con las propuestas que nosotros mandemos pues ya ellos verán si si son factibles o no y ya ahorita ya para culminar ahorita estamos ya trabajando sobre la cena de diciembre que cada año se les hace a toda la estructura pues ya ahí compartimos el pan y la sal y ya entre el grupo de los empresarios de los que más tienen y otra parte que nosotros le ponemos pues se buscan los regalos para toda la estructura que te puedo decir que a veces no nos da para todos pero limitamos a los grupos a lograr cuando menos unas dos 250 personas nada más de lo que es la estructura porque este sector es otro monstruo muy grande también grandísimo que no es fácil sostenerlo así es y yo creo que pues en lo particular nosotros que hemos entrevistado y hemos visto también muy de cerca tu trabajo pues has hecho un excelente trabajo al frente de este gremio como es la CENOP realmente muchas felicidades pues muchas gracias por habernos vido aquí en su oficina y bueno pues nosotros agradecemos a usted su atención a esta edición de La Entrevista a través de noticario.com Televisión en línea hasta la próxima noticario.com presenta La Entrevista Temas Actuales Polémica Una producción total de noticario.com